que pajo mexicanos murrosos envidiosos para toda la chulpa que le gustan los bajos ven este me estoy regalando gratis como lo oyes bien gratis wey gratis lo unico que tienes que hacer es decir a mi me gusta el compa chinguillo automáticamente te lo mando eh pastillas Bartolini le acabamos de dar su servicio ya no hace xxxx ni hace ningún botón se ven los botones no se ven los botones vieron xxxx eso lleva wey el volumen pastillas thousand you can y y cortes y en y o ¡Gracias! ¡Gracias!